Bienvenidos al Centro de Bellas Artes de Santurce. Bienvenidos al Centro de Bellas Artes de Santurce, culturalpr.com, un proyecto de divulgación digital de la corporación que me honro en dirigir, el Instituto de Cultura puertorriqueña. Este motor de guía y búsqueda ayudará al pueblo de Puerto Rico y ayudará a todos aquellos que les interese venir a Puerto Rico a saber qué sucede, cuál es el quehacer cultural del país, qué está sucediendo por todas las artes, por todas las disciplinas, qué sucede todos los días en Puerto Rico, a través de la danza, a través de la música, del teatro, temas educativos, universitarios, entretenimiento, gastronomía, de todo un poco. Pero la diferencia con otros motores de búsqueda es que democratizamos lo que es subir la información o añadir la información a esta nueva plataforma. Así que todo el pueblo de Puerto Rico podrá ser parte de Cultural PR. Esta idea nace para el año 2018, entendiendo la gran necesidad que tienen muchos de nuestros gestores culturales, de dónde y cómo difundir y divulgar sus grandes proyectos, reconociendo la necesidad de que la gente y nosotros mismos sepamos y valoricemos qué tenemos como pueblo, qué sucede en la gestión cultural, cuáles son las disciplinas, cómo no centralizamos todo en San Juan, sino que Puerto Rico es mucho más grande, son muchas islas, es un gran archipiélago y nuestro mayor producto, que es tanto somos reconocidos en nuestro arte. Así que Cultural PR es esta gran plataforma que invita al mundo a llegar a uno de los mejores pueblos del mundo. ¿Qué tal si ustedes me acompañan a visitar un poco de culturalpr.com? Gracias por ver el video. Cultural PR tiene como meta unir en un mismo espacio tanto a los artistas que crean la cultura, como a las personas que disfrutan de ella. La meta de esta página de internet es que puedan juntarse y ser un punto de encuentro, tanto para el puertorriqueño que está buscando algo que hacer este fin de semana, como para la artista que tiene su primera exposición de arte o su primer concierto y quiere llenar esa sala a capacidad. Para las personas del primer grupo que vengan a navegar la página, esta les va a ofrecer varios métodos de búsqueda, que incluyen buscar los eventos a través de fecha, a través de ubicación o a través de categorías, de las cuales hay muchas, tenemos más de una docena, cine, danza, teatro, entre otras. Además de esto, la página va a contar con una área de noticias, donde vamos a estar teniendo artículos previos que tengan información acerca de estos eventos que están por venir. Y también tenemos una vitrina de la tienda del Instituto de Cultura, en alianza con Brands of Puerto Rico, donde se muestran varios de los artículos que están a la venta ahí. Para el otro grupo, el que quiere estar utilizando la página para gestión cultural, pues estas personas van a poder llenar y hacer su perfil en culturalpr.com y luego llenan una información básica sobre sus actividades, ponen título, alguna descripción, escogen las categorías a las que este evento pertenece, le ponen una foto, dicen cuándo es, dónde es, y si tiene algún costo la taquilla. Y las personas van a poder hacer esto sin que les cueste un solo centavo. Los eventos van a pasar al equipo editorial de culturalpr.com y una vez publicados, van a poder tomar esos hiperenlaces que tenga la página y compartirlos donde estas personas quieran. Te invitamos a que puedas subir tu información, puedas subir tu evento, nos ayudes a que las personas a través de todo el mundo sepan que están sucediendo. Y qué mejor que venir a disfrutarlo aquí a Puerto Rico, un lugar bello a nivel natural, pero mucho más hermoso a nivel cultural. Así que, Mario, ¿qué tal si las pasamos cultural? Vamos allá. Muchas gracias a Mario Alegre en la mañana de hoy, que estuvo haciendo como Mario Alegre. Principalmente, gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña, a todo el equipo que ha estado trabajando con esto por tanto tiempo, por fin podemos lanzar oficialmente lo que es culturalpr.com. Poco a poco hemos llevado a nivel conceptual hasta a nivel práctico lo que es esta nueva página de divulgación e información y democratización de lo que está sucediendo a través de todo nuestro archipiélago. Quiero dar las gracias principalmente a nuestro principal auspiciador, que desde el año pasado cuando le traje la idea de lo que estábamos haciendo, se unió a nosotros, que es el buen amigo y director ejecutivo de la compañía de turismo, el director Carlos Mercado. Adelante, Carlos, ven acá. Dime algo, por favor. Bueno, Carlos, quiero agradecerle a todo el equipo del Instituto de Cultura, esto es un proyecto que Carlos nos presentó hace ya varios años, obviamente los últimos años han sido un poquito atípicos y cada vez que nos sentamos a trabajar en un proyecto programático, pues surge en muchas situaciones como las que obviamente hemos estado viviendo desde el 2020 para acá. La realidad es que para nosotros tener un solo sitio donde se está de una forma organizada, catalogada y democratizada, como muy bien dice Carlos, es una ventaja porque es parte de nuestro inventario turístico. Nosotros poder añadir este enlace en nuestras páginas, en las páginas de Discover Puerto Rico, es prácticamente, primero que le hace la vida mucho más fácil y cómoda a todos los turistas, ya sea del exterior o locales, pero también estamos viendo el contenido que estamos ofreciendo. La compañía de turismo tiene una visibilidad específica de los eventos que nosotros apoyamos o los eventos que estamos involucrados de alguna forma, pero hay cientos de otras iniciativas culturales que están pasando a la misma vez y la idea de tenerlas todas en un solo sitio, que sea tan fácil, que sea user-friendly, que sea mobile-friendly y que a la misma vez esté curado por el Instituto de Cultura, que es la entidad máxima o que tiene la responsabilidad de velar, conservar y promover la cultura en nuestro país, para nosotros era una estrategia totalmente positiva, acertada y que nos iba a acercar a poder tener un inventario más claro, más organizado, mucho más efectivo y nos da una herramienta a nosotros para hacer lo mejor que nosotros hacemos, que es vendernos a nosotros mismos, pero también a todos los que nos visitan. Nuevamente, Carlos, muchas gracias a esta iniciativa cuando la presentaste, nos pareció que era prácticamente, no quiero decir una bendición, porque después también me pone muy positivo, porque sabemos que hace falta, ¿verdad? Sabemos que a nivel de toda la isla, nosotros que manejamos las regiones, vemos cómo todas las semanas, todos los fines de semana, los puertorriqueños salen a la calle, que están con hambre de saber qué está pasando, a dónde tienen que ir y obviamente están también con mucha necesidad de ir a eventos culturales que más allá de que los entretengan, también se lleven un poquito de cultura, que aprendan, que puedan llevar a sus familias, a sus hijos y obviamente Cultural PR para nosotros va a ser una herramienta totalmente útil en esos aspectos. Nosotros las vamos a estar incluyendo en nuestras páginas de Vuituristeando, en la de la Compañía de Turismo, sabemos que el DMO Discover Puerto Rico va a estar incluyéndolo también en su plataforma y vamos a trabajar con la promoción para que las personas aprendan a cómo poblarla, a cómo llenarla y obviamente a cómo añadir tu evento. Gracias, Carlos, nuevamente. Y sabes que la Compañía de Turismo tiene un aliado, que siempre vamos a estar fomentando la cultura como parte de nuestro patrimonio histórico y como nuestro patrimonio turístico. Un aliado siempre. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a Carlos por la oportunidad también, ¿verdad?, de ayudarnos a que esto se divulgue aún más, ¿no? Esto es un proyecto que también es gratis para todos aquellos usuarios, pero también para el que quiera estar utilizándolo. Hay un segundo elemento que estamos sumando a la plataforma y es también el área de comercio, ¿no? Ya llevamos un ratito trabajando de la mano con un buen amigo que se llama Alan Tavera, de Bransos, Puerto Rico, un joven empresario que desde que le traímos la idea de comenzar a vender artesanía, literatura, libros, de todo un poco a través de su empresa, pues dijo que sí. Así que, Alan, ven un momentito acá para que me digas un poco de lo que va a estar sucediendo o ha estado sucediendo, ¿no? Lo que estamos es enlazando a lo que ha estado pasando en los últimos años. Alan. Yo voy a hablar un poquito solamente sobre cómo nosotros empezamos a trabajar. Carlos tiene una visión totalmente innovadora para lo que es la cultura y entendía el beneficio que Bransos Puerto Rico podía brindar, ya que nosotros le conectamos lo que es Puerto Rico a nuestros hermanos que están en los estados, más allá de vender café, pansobau, vendemos cultura y la gente tiene hambre de conocer un poco más. Llevamos ya alrededor de tres años colaborando con artesanos para subirlo en la plataforma para que entiendan lo que es comercio electrónico. Traigo a Gloria Nieto, que es la persona que se encarga de sentarse con los artesanos, explicarles cómo es que funciona, sacarle fotos a los productos y subirlo para que nos cuente un poco de la experiencia. Hola a todos, mi nombre es Gloria Nieto, soy la encargada en Bransos Puerto Rico de contactar a esos artesanos. Es una experiencia bien única y dinámica con ellos, ya que muchos de ellos no están al tanto con alguna de la tecnología, con tener sus propias páginas y les damos el espacio en nuestra plataforma de vender sus productos. A cada artesano se le da el espacio que merece y se le da la promoción que merece para que sus productos lleguen a través de toda la isla a los consumidores e internacionalmente por Estados Unidos y por el mundo. Le exhortamos a todos los artesanos que no son parte de la plataforma que nos contacten tanto al ICP como a nosotros para formar parte y darles espacio que se merecen, ya que nuestra prioridad es expandir la cultura puertorriqueña a través del mundo. Un aplauso por favor. Gracias. Y quiero también agradecer, por último, a un buen amigo que nos ha estado recibiendo en la mañana de hoy, el principal centro teatral de Puerto Rico, el buen amigo Jepez Pérez, que creo que está en alguna parte, lo vi. Jepez Pérez, gerente general de aquí, del centro de Bellas Artes. Bueno, si está en el centro de Bellas Artes y no está aquí, tiene que estar resolviendo algo. Así que, gracias Jepez. Para nosotros ha sido un gusto, en la mañana de hoy, tenerlos aquí. Sé que ahora abrimos lo que son las preguntas y respuestas, pero no quiero terminar diciendo que esto es un proyecto del pueblo. Nosotros queremos darle el alcance necesario para que todos los puertorriqueños sepan que existe. Nosotros, sin haber lanzado la plataforma, estamos promediando cerca de 150 actividades. Y esto aún la gente no conoce y las personas no conocen de lo que es culturalpr.com. Así que, mediante más, nuestros compatriotas continúen conociendo lo que es culturalpr.com, más nos van a estar ayudando. Aquí pueden subir información los empresarios, como los negociantes que tienen performance en los negocios, las universidades, los centros culturales, los artistas, artistas independientes, como no independientes. De todo un poco puede ser parte de Cultural PR. Y es la mejor cara que nosotros podemos dar al mundo, reconociendo a Puerto Rico como uno de los lugares que más gestión cultural se hace a través del mundo. Así que, abro a preguntas y respuestas. Lémy Collas. Gracias a todos por asistir. Si hiciste alguna pregunta, pues suban la mano, por favor. Jorge, perdón, no. Estoy saludando a Jorge, perdón, no. Jorge Rodríguez, el vocero. Ay, perdón. Muy buenas, muy buenos días. Muy buenas, Jorge. Igualmente. Este fin de semana tuve el privilegio de ver por televisión de la División de Educación a la Comunidad un cortometraje de media hora sobre la vida de Pedro Flores. Yo sospeché que tenía que ver algo con esto porque cualificaba perfectamente para todo lo que están diciendo. Ahí se vio en media hora la vida, las composiciones más conocidas de don Pedro, algo de su familia, dónde se crió y todo eso. Y una vez terminó el programa. Empezaron a venir felicitaciones, perdón, de todo Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Japón. Creo que hasta de Corea vino una. Y yo dije, esto es verdaderamente un instrumento eficaz porque acerca a todos los públicos y todas las personas que quieran saber sobre Puerto Rico. Y quiero felicitarles porque tuvo un gran efecto. Y eso siguió. Siguieron y repitieron la película como cuatro veces. Y seguían entrando y entrando. Y pues creo que es muy atinado lo que se propone. Gracias. Gracias, Jorge. Y eso también quiero traer el ejemplo porque hay todo lo que ya luego de este aprendizaje pandémico que hemos tenido. Hay un mundo virtual que también estamos teniendo este acceso. Y que hay personas que a través del mundo pueden entonces disfrutar de la cultura puertorriqueña a través de las redes o del internet. No quiero perder tampoco la oportunidad de vivir la directora interina de la Corporación de Artes Musicales. Enviarle saludos a la coordinadora de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es esencial para Cultural PR, ya que toda su temporada va a estar en Cultural PR y la gente va a poder disfrutar de toda la gran gama de información y presentación de nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Antes de continuar con las preguntas, voy a pedirle a Mario que pase al frente también para que acompañe al director en las preguntas y respuestas. Gracias, Mario. Continuamos con Marcos de la Doquín. Sí, buenos días. Entendemos a través de la presentación que la persona va a poder entrar la información del evento y va a haber un proceso de aprobación en cuanto a cómo se publique. Si es de esta manera, ¿cuáles son los criterios y algunos para entonces incluir un evento en la plataforma? Bueno, lo que estamos considerando como cultura lo queremos hacer lo más amplio posible. O sea, queremos que sea un concierto a un artista urbano, a un artista independiente, unas fiestas patronales, todo lo que sea, estamos tratando de tirar esa malla lo más amplio posible para lo que sea cultura. El periodo de aprobación es siempre y sencillamente por cuestión de editorial, de editar, o sea, de corregir posibles errores ortográficos y cosas así y publicar el evento. O sea, que en realidad no estamos poniendo ningún tipo de trabajo ahí. Obviamente no podemos poner, no hemos todavía, yo sé que aquí en Puerto Rico el deporte es cultural, pero todavía no estamos como cabriendo espacio de deporte. Simple y sencillamente que sea un evento artístico va a tener espacio en la página. ¿Evento artístico? Sí. Ok. Evento artístico y también de entretenimiento, ¿no? O sea, sí. Puede ser algo gastronómico, o sea, el festival del bacalaíto, o sea, eso es un evento cultural aquí en Puerto Rico. Eso se va a permitir en la página. Gracias. Gracias. La revista 90 grados. Buen día, Stephanie López de 90 grados. Siguiendo la pregunta del compañero, el proceso de aprobación, ¿cuánto tiempo puede tardar el proceso de aprobación y después subirlo a la plataforma? El equipo editorial va a estar trabajando y lo que se les está enviando por email una vez la persona sube el evento es que tiene de 24 a 48 horas en lo que el evento se publica. O sea, que se les está diciendo que si su evento es en dos días, pues no lo publiqué dos días antes porque tenemos un equipo que los va a estar revisando y no están 24 a 7 trabajando y lo único que tienen que hacer es revisarlo y publicarlo. O sea, que de 24 a 48 horas esos eventos van a estar saliendo en la página. Ok. Y una última pregunta. ¿El calendario actual que publica el Instituto de Cultura en las redes sociales y en la plataforma web, ¿esto es algo que lo va a sustituir esta plataforma o algo que van a continuar haciendo? Va a ser sustituida porque hay una categoría en Cultura del PR que es solamente del Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que vamos a estar publicando el enlace con la categoría del IFP y ahí va a estar todo. Ok. Y por último, ¿la plataforma va a ser completamente en español? ¿No va a tener la opción de verla en inglés o en otro idioma? La página tiene actualmente una función a través de Google que le permite traducir no solo... O sea, te traduce la página completamente. O sea, sí sabemos que es a través de la traducción automática de Google. O sea, que hay palabras que a lo mejor no son 100% la mejor traducción, pero te permite traducir a italiano, a mandarín, a inglés, entre otros idiomas la página. Ok. Muchas gracias. Y sí se está permitiendo ahora mismo que si la persona que está subiendo el evento, porque me ha pasado en estos días, si el evento del gestor cultural lo está subiendo con información en inglés, o sea, aquí somos bilingües, se sube con la información en inglés. Aquí está en el 13. Saludos, buenas tardes. Dianeris por acá. Este, mencionabas que el equipo de trabajo no va a estar todo el tiempo. ¿Cuántas personas estamos hablando que van a estar manejando y encargados de esta aprobación? Y en el caso de los artistas que estén interesados en publicar su actividad, esto no conlleva algún pago, porque hay actividades que conllevan, ¿verdad?, que las personas paguen la entrada o algún estipendio. ¿Eso se va a tomar en cuenta a la hora de publicar esa actividad en este portal? La primera pregunta, el equipo editorial somos tres personas, incluyéndome, y somos los que estamos a cargo de tanto subir eventos como de estar velando que estén... No solamente es como cuestión de edición ortográfica, sino que las fotos estén puestas donde van, que hayan puesto la ubicación, etcétera, etcétera. Es como que nada más hacer una revisión de que todos los elementos de esa plantilla estén hechos. En cuanto a lo de los artistas con venta de boletos, la página tiene una opción de taquillas y la persona puede poner ahí las taquillas que quiera, si hay diferentes entradas generales, VIP, lo que sea, y tú puedes poner ahí los costos de taquillas y poner un hiperenlace a donde sea que se estén vendiendo las taquillas. Cultural PR no va a estar en la venta de boletos, pero el artista sí puede dirigir la atención a dónde se pueden comprar esos boletos. ¿El artista no tiene que pagarle nada a ustedes para promocionarse en ese portal cuando hay venta de taquillas involucradas? No, nosotros estamos solamente en una agenda cultural para que la gente sepa dónde ir a buscar esos boletos. Ok, gracias. Antes de continuar, vamos a pedir que por favor coloquen en pantalla el QR Code para el beneficio también de los periodistas. Pueden utilizar su teléfono móvil para descargar el contenido de la conferencia de prensa de hoy. Continuamos con el canal 6. Saludos. Si esta página va a tener enlace con Diego y también con la compañía de turismo, ¿cuál sería su proyección de esa ventana de visión de lo que es Puerto Rico? Pero más allá de lo que es playa, turismo usa mucho un lema, que Puerto Rico es algo más allá que playa. El objetivo que nosotros estamos haciendo con Cultural PR creo que va muy bien de la mano con compañía de turismo a través del proyecto de turismo cultural que también ellos han estado realizando en el último año. Y también es la cara que nosotros queremos representar, que es el asunto cultural. Así que va muy bien de la mano. Junto con Diemón, según las conversaciones también que hemos tenido con el director, es también eso, es mostrar al Puerto Rico que se ha escuchado pero que aún no conocen. Muchas personas fuera del archipiélago y quizás del Caribe. Así que la cultura del PR lo que va a ayudar es a eso. Y también hay un perfil que a nosotros nos interesa mucho que son los puertorriqueños fuera del archipiélago. Es la llamada diáspora. Son 5.2, 5.3, quizás va subido. Pero hay un público mayor allá que el que habita acá que a nosotros nos interesa que vengan a visitar al menos varias veces en varios años a Puerto Rico. Y qué mejor que saber dónde, cuándo, cómo y qué hacer a través de todo el año y a través de todo Puerto Rico. Y mi última pregunta es, el ICP creo que se ha mantenido, se mantiene bien activo en diferentes actividades y ideas. ¿Hacia dónde se dirigen ahora? ¿Cuál va a ser su próximo proyecto luego de la apertura de esta página? Mira, todavía no tengo ganas. Así que estamos bien. Me da una mesa la engana, estamos ahí. Te pudiese decir que cultural nos va a ayudar mucho a difundir tanta actividad que nosotros hacemos. Nosotros antes de la pandemia estábamos contando más de mil actividades al año a través de todo Puerto Rico, entre comunidades, escuelas, égidas, festivales, conciertos, de todo un poco. Así que una de las grandes necesidades que nosotros teníamos era esta, era saber qué sucedía. Y también en Puerto Rico hay una gran oferta artística, no tan solo de día sino también de noche. Así que el instituto se ha estado moviendo a través de los tres grandes pilares, que es la educación, la conservación y el desarrollo económico, para que a través de sus programas, su responsabilidad y la innovación podamos hacer que Puerto Rico se sienta cobijado por una agencia que respalda la gestión cultural. Así que en los próximos años, en este próximo año y en los próximos tenemos unos grandes proyectos. El gobernador de Puerto Rico anunció junto a nosotros hace un mes atrás, como mucho, lo que era cerca de 50 millones de dólares que iban a través de las agencias públicas, quizás también para estabilizar muchas áreas, pero también hay un área de conservación que a nosotros nos interesa. Así que los proyectos de conservación que han estado sucediendo a través de este año, tanto a través del Archivo General de Puerto Rico, Patrimonio Histórico Edificado, todo lo que son las colecciones museológicas, están siendo reactivadas y viendo a través del Instituto de Cultura lo que sería un nuevo futuro también para su exposición. Así que para nosotros es muy importante el asunto de la conservación, pero también un área educativa. Y yo creo que Cultura del Perro nos va a ayudar mucho para esto. Cómo educar a nuestro pueblo de conocer aún más a todo Puerto Rico y lo que nosotros representamos. Yo tengo una frase, y quizás me la copie de don Ricardo Alegria y no lo sé, pero vi que lo dijo en alguno de sus libros, que entre más tú conoces a Puerto Rico, más te enamoras de él. Y eso es un muy buen problema que nosotros tenemos. Así que parte de lo que nosotros vamos a estar realizando con muchísimas iniciativas que estamos realizando todas las semanas, todos los meses, es que el pueblo de Puerto Rico se enamore aún más de lo que somos nosotros. Así que por darte un ejemplo, este mes, la semana que viene estamos a través del Congreso Afropuertorriqueño que se va a estar haciendo en el Archivo General de Puerto Rico, junto a la Universidad de Puerto Rico. Un gran proyecto que va a estar sucediendo y el domingo, 27 de notar, el encuentro de tambores con 250 tambores en lo que es el cuartel de Vallajaba, el quinto centenario. Justamente luego de eso, bueno, perdón, y aquí está el director de Artes Escénicos, este viernes empieza el Festival de Teatro Puerto Riqueño dedicado a Luis Rafael Sánchez, viernes 18. Así que de marzo a junio tiene una cartelera inmensa de un gran festival de teatro que viene hasta una compañía de Chicago. El domingo, el sábado 2 y 3 de abril tenemos el Fiestón Cultural que es a través de toda la isleta, que vamos a tener un centenar de artistas plásticos, artesanos, vamos a tener tarimas a través de las plazas, una tarima principal, el anuncio va a estar saliendo en esta semana y eso solamente en las próximas tres semanas. Así que hay una gran oferta que está sucediendo, pero nosotros lo que perseguimos es que el pueblo de Puerto Rico se sienta bien orgulloso de lo que somos nosotros. Entre más orgullosos nosotros nos sentamos, nos sentamos de nosotros mismos, más vamos a conservar nuestro patrimonio, más vamos a educarnos nosotros mismos y más vamos a disfrutar de lo que es la idiosincrasia puertorriqueña. Quiero que contesten. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues damos por culminada la conferencia. Muchísimas gracias a todas y todos. Y nada, sigan a través de las redes culturalpr.com. Pidela sin miedo ahí. Bueno, gracias a todos. Mario, anda ahí. Alan, Alan. Alan, Alan. ¿Alguna otra duda? 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 ¡Gracias!